Vaya Vaya Y ahora nos vamos con mi carnal Melvin Sevilla y las estrellas del éxito ¡Gosa! Baile la cumbia, la cumbia callejera, porque la cumbia se baila donde quiera Baile la cumbia, la cumbia callejera, porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera Y goza el famoso Mercho y su pequeña Fernanda, los reyes del maldito imperio Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera Luis Escalona, el club y los reyes del imperio Los piratas Salah, Julio Pérez, el Mickey, el Brooklyn, Nueva York Baile la cumbia, la cumbia callejera, porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera